En la onda local de Andalucía, Europa en Casa, un espacio radiofónico sobre la política europea de cohesión. La idea es que el patrimonio genera mucha riqueza y no solamente hablamos de una riqueza inmediatamente económica, que también a través del empleo, sino también mucha riqueza social. El patrimonio genera identidad y cohesión, un sentimiento de pertenencia a la tierra. Entonces, tanto mediante la generación de nuevas oportunidades de empleo, como mediante el fomento de que las personas se sientan vinculadas a su tierra, al lugar que habitan, lo que intentamos es contribuir desde un punto de vista humilde y en lo relacionado con el patrimonio cultural, que es el área en que trabajamos, contribuir a que estas personas jóvenes no abandonen sus lugares de origen o regresen a ellos, o incluso personas que no viven en estos lugares encuentren oportunidades y una buena alternativa de vida en estas áreas que, como digo, son ricas y diversas y muy sanas. Blanca del Espino, titular del Centro de Documentación y Estudios de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía. Europa en Casa, un proyecto de comunicación coordinado por EMARTV, con la financiación de la Dirección General de Política Regional y Urbana de la Comisión Europea.